Todas las artes marciales se combinan en una sola disciplina para formar el MMA. Cuando se inició el MMA en Estados Unidos, lo que querían era demostrar cuál era el mejor estilo de pelea, porque antes tenían la duda de si era mejor el karate, o era mejor el taekwondo, o era mejor el box, o la lucha. Las artes marciales mixtas eran conocidas como vale todo, porque se valía todo tipo de golpes, pero sus agrientes peleas llevaron a las comisiones deportivas a establecer restricciones. Establecido también el tiempo y algunos golpes que pueden ocasionar alguna lesión. Es por eso que luego de calentar un poco y aprender algunas técnicas básicas, me atreví a retar al tres veces campeón nacional, el zorro manrojito. Luego de conocer las técnicas básicas de MMA, me voy a atrever a lanzarme a la jaula con el zorro. ¿Qué tal crees que lo haga? Pues bueno, estuviste trabajando muy bien durante la clase, la verdad traes muy buena condición física, no te cansaste tanto y pues aprendiste bien, aprendiste unas buenas rutinas y pues acepto el reto, acepto el reto, no sé cómo me vaya, pero pues bueno, vamos a ver qué se puede hacer en contra de una dama. Buenas noches por favor, ya conocen las reglas, quiero una pelea limpia y que sigan mis órdenes por favor, nada de golpes bajos y arreglos que ustedes ya conocen. Saluden. Bueno, este fue un día normal de entrenamiento de las artes marciales mixtas, ¿qué te pareció la pelea? Pues bueno, bastante dura, yo pensé que no ibas a pegar tan duro, pero algunos de los golpes que me viste la verdad sí estuvieron muy bien puestos. Por aquí traigo uno que yo creo que se me inflamó un poquito aquí, pero lo importante fue que como quiera saqué la victoria. Bueno, ya lo saben, esto es MMA, más que un arte marcial, todos juntos. Reporto para ustedes, Joana Peña, AC Deportes.